¡Suscríbete! Oturra rechaza el guardameta Sankos y muy atento. Se escapa ahí de la presión el conjunto de Alexander Pallant. Ojo ahora que hay un 3 para 2. Buena pelota para Saint-Kluivert. Delante tiene a Joan Martínez. Ahí está el del Barça. Kluivert con Joan Martínez el disparo. ¡Qué golazo! Acaba de marcar Saint-Kluivert. Gol de Países Bajo. Rápida. El equipo naranja le cayó la pelota al barcelonista. Se abrió un hueco con la pierna derecha. Y puso el plátano en remate con arco imparable para Manu Pallarés. Empata Países Bajos. Empata Saint-Kluivert. España 1. Países Bajos 1.